Bajo el lema la seguridad vial y responsabilidad de todos, la Cruz Roja Unidad Municipal Tuluá lanzó la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito en vías de nuestro departamento. El escenario para oficializar esta campaña de la Cruz Roja Colombiana seccional Tuluá fue el puente de las mariposas a salida sur del municipio, en el que simulando un accidente de tránsito con saldo de dos personas muertas, buscan sensibilizar a los usuarios de las vías. Se lanzó la campaña prevención vial, seamos precisos, seguros en la vía, esto es responsabilidad de todos, no es de obligar a la gente, esto es tomar conciencia de cada uno, podemos mirar un accidente donde fue involucrado un carro con dos personas lamentablemente fallecidas, se dice que el 96% de los fallecidos siempre son motociclistas, muchos por imprudencia, infinidades de casos que pueden suceder en la vía. Con estas campañas la Cruz Roja Colombiana sede Tuluá, busca cuidar de la integridad de quienes transitan por las vías del departamento del Valle del Cauca. Seguridad vial por Colombia, manejar con precaución, pregunta si anda en carretera porque no tiene su chaleco. Tengo entendido de que el chaleco es en la noche, después de las 6 de la tarde. Los profesionales deben andar con el chaleco siempre que anda de viaje. Bueno, no conocía la norma así, yo tengo mi chaleco, naturalmente lo tengo en el baúl, claro que sí, aquí abuga no más. Bravo, tenaz, pues la verdad muy sorprendido. Sí, sí, porque no estamos usando los elementos de seguridad vial como deben de ser, ¿listo? Es para quitarlo para que conserve la velocidad, ¿listo? Y cumplamos con los pasajeros todo lo pertinente a la seguridad vial, ¿listo? Listo, muchas gracias. Fueron varias las infracciones que se evidenciaron mientras el equipo de CNC Noticias acompañó a los voluntarios de la Cruz Roja Colombiana sede Tuluá. Efectivamente, la gente no toma conciencia, como ustedes pueden observar, mucha gente sin cinturón de seguridad, muchos hablando por el celular, algunos tomando bebidas embriagantes. El propósito de la Cruz Roja Colombiana es institucionalizar el 16 de diciembre para promover esta campaña de prevención vial.